Ayer hablamos de lo de Juliana, ¿verdad? El comentario que hicimos sobre la denuncia que hizo. Sí, sí, orientando, no crítica, sino orientando a Juliana que no se me desvíe por la politiquería. Y entonces le respondió a nuestro Enyel Lizardo a través de la familia musical. Vamos a ver Enyel, que dijo Juliana. La reina del mambo. Lo tenemos por ahí en la captura, ¿verdad? Léalo. Del comentario. Dice ella que... Bueno, nos agradece por hacernos eco de la información, pero los invitó a leer la noticia íntegra, ya que no solo de los titulares, no solo de los titulares, ya que en ningún momento dice ella que politizó el proceso y que está agradecida por la solidaridad. Así que, pues desde aquí agradecemos, agradecemos pues a Juliana por la comunicación, el mensaje que nos envió, luego del comentario que ayer, pues del debate que hicimos ayer en el programa sobre la denuncia que ella hizo. Claro, ahí está. Ella dejó calla ese comentario. Cuando yo postee parte del comentario de ayer en mi página y ella pues puso ahí su comentario y diciendo que eso no era... ¿Cómo es que se dice? Politiquería. Politiquería. Y que gracias por nosotros solidarizarnos con ella, ¿qué te opina de eso? Yo creo que le dejaste un comentario ahí. No, es orientando a Juliana que la gente la quiere mucho, tú entiendes, y no la ve como de ese lado de ese político. Sí. Tú ves que quieren bailar esto en los merengues. Entonces ya no... Que no coja pecelado, es un consejo nada más que le estamos dando. Le dejamos la invitación también. La señora que hable aquí, que le descubrimos y está cojonada. Habla, doña. ¿A este cojonay para qué? ¿Hable? Miren, antes del siguiente tema tenemos otro comentario que envió a... Ella es Lizardo, la diputada Juliana Uninor. Ella está abierta aquí para que venga ahí. O si no, pues para que lo hagamos vía azul, por la vía que quiera. ¿Qué fue lo que dijo Juliana? La recibimos. Tenemos por ahí la imagen, vamos a ver si los muchachos ya la pueden, pues, colocar la imagen de el comentario que ella, pues, te puso Angels de Juliana. Vamos a ver si los muchachos lo ponen. Pero mientras tanto, dice ella que debíamos contactarla, ir a la fuente y preguntar. Dice que tiene su denuncia en la policía. El segundo comentario, muchachos. Dice que tiene su denuncia de la policía con la fecha y también tiene los papeles de solicitud de los documentos. Dice ella que no tiene que hacer una nota de prensa para algo que lamentablemente le pasa diariamente a decenas de dominicanos. Ese es el comentario que colocó. Vamos a ver si los muchachos lo pueden poner para que, pues, la gente lo vea, ¿verdad? Nuestra gente lo vea. Haciendo un paréntesis en este tema, saludando a la gente de Pimentel. Un toque de queda. Sí. Pimentel. Me excusan los demás pueblos, pero Pimentel siempre está activo en los WhatsApp y en todo. Pero nosotros saludamos a nivel nacional a todo el que se sienta y a disfrutar de este programa los sobrosos que llegó para quedarse de 4 a 5 todos los días, de lunes a viernes. Ahí está el comentario. Vamos a ver, ahí vamos a ver ya si lo colocan. Ahí está, gracias. Ahí está el comentario. Dice ella que debimos ir a la fuente y preguntar, incluso contactarla. Yo no sé si es que Juliana sabe que nosotros no somos un programa de la capital. Somos un programa que se transmite desde San Francisco que, claro, pues, llega a nivel nacional e internacional. O sea, que iba a ser un poquito complicado la primera parte. Pero la segunda parte de que ya tienen la denuncia, la policía y todo, pues, es algo que nosotros dijimos ayer que ella debió decir desde el principio, que ella fue a la policía, hizo todo el procedimiento, luego de la denuncia, del robo que le hicieron en el concierto el pasado sábado de Ana Graviel. Bueno, ahí está, señores. La respuesta es ya defendiéndose del comentario que nosotros hicimos aquí y que ella dice que hay algo que pasa, pero lo que ella no entiende, que nosotros criticamos, que ella hizo el comentario en la marcha, ¿verdad? Fue en la marcha que ella hizo el comentario y se vio un comentario muy político, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Así que haga las conexiones ahí para que ella venga aquí a compartir con nosotros. Claro, Juliana es parte de Telenoa, así que, pues, es entre el espacio que tiene de su vida, sus cuestiones políticas, y aquí la recibimos y hablamos no solo de eso, sino de todos los temas que ella quiera hablar con nosotros. Y nosotros también, pues, alguna duda, cualquier pregunta, pues, nosotros le hablamos y le dedicamos la hora para Juliana. Así que nada, un saludo para ella y para todo su equipo. ¡Gracias!